Un de los lindos lugares que se abren, acá en la Costa de Oro de Montevideo, Bufé Bufé. Y bueno, tenemos que hablar con su responsable, Alejandro Gamela, que está acompañado por esta muchacha. Sí, ¿tú sos? Yo estoy empezando modelaje, en realidad es un placer. Presentame al caballero. Alejandro Gamela, su director y propietario, lo conozco hace mucho tiempo, somos amigos. ¿Un emprendimiento más? Gracias. Uno más, porque nos gusta, nos gusta hacer cosas. No, nos gusta hacer cosas, no importa la cantidad, eso es una cosa que pasa de lado. Pero ¿sabes lo que nos gusta más que nada? Ciudad de la Costa. Vemos que tiene mucho potencial, nos encanta estar acá, y la verdad que es una recomendación a todos los empresarios que tratan de hacer cosas en Ciudad de la Costa. Recomendable lugar, kilómetro 27, 200 de la Raya Anastasio, y aquí está Alejandro recibiéndolos y Eunice, que algún día va a venir acá con el algo. Obvio que voy a venir. Bueno, claro, no es fácil encontrarla en los medios hoy por hoy, aunque lentamente se ha insertado en lo que significa el medio uruguayo artístico, después de haber pasado mucho tiempo expuesta. Bueno, gracias por estar acá, Eunice, querida. No, gracias, no, no, en realidad yo tengo que dar las gracias. ¿Era necesario para vos un parate? Y no había otra manera, en realidad. ¿Sí? No había otra manera. Claro, no había otra manera, claro, era lo ideal. No había otra manera, pero en realidad también quizás cuando yo dejé el programa de televisión, también eso pasa mucho porque aparte hasta a mí me pasa de ver a la gente en la televisión. Sí. Y que de repente se van de la televisión y claro, dicen, oh, no voy, y aparece y dicen, uy, volvió. Bueno, capaz que nunca se fue. No, a mí lo que me parece es que la diferencia de la que vos, después de años de estar en Canal 5, Canal 12, bien despierto. Estuve 10 años en Canal 12, pero yo no, 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 mi carrera no fue en un canal de televisión. Yo ya sé. Pero me enamoré de la televisión también. Claro, oye, estabas, eras una tita muy expuesta. Hoy por hoy uno abre los portales y dice, la nueva figura de Eunice Castro, la cara de Eunice Castro. Ah, por la nariz. Exacto. ¿Y vos qué pensás cuando leés un portal? Que tienen razón. Claro, es que tienen razón, lo que pasa es que yo ya me acostumbré y ya la acepté. ¿Y era necesario? La acepté, no había otra opción. Perfecto. Realmente no había otra opción. Sí. Yo no sé si le voy a contar esto a él porque en realidad me lo ha preguntado mucha gente y... Pero a mí no tenés que contar. Bien. Y es para ti. Gracias. Gracias. ¿Sabés qué? No había otra opción en realidad y no fue por estética, pero yo entiendo que de repente, si alguna prensa lo dijo, pero que en realidad lo dijo sin saber, habló de estética, yo me debo al público, a mí me encanta explicarles. Exacto. Yo no escondo nada. O sea, ¿era necesario que te operaras? No, era necesario. ¿Era un tema de salud? No había otra opción, accidente. ¿Era un tema de salud? Sí. De accidente y salud, pero en realidad era un accidente y que yo demoré por circunstancias familiares de mi mami y pasó el tiempo. ¿Te cambió la vida, la vida de tu vieja? Sí, obvio. ¿Te cambió? Me va a seguir cambiando. ¿Marcó presencia en tu vida? Igual que tu hermana. Y más, todas las mamis, ¿no? Sí. Son las mamis, no hay otra palabra. Pero ella marcaba presencia donde fuera. ¿Cómo volvés al medio ahora? ¿Después de haber hecho radio también? Sí. Porque tuviste una experiencia por allí con ¿Qué pasa? Sí, una experiencia espectacular. ¿Te gustó la radio? Me encantó. Me gusta mucho ser presentadora. Ser, este... Ya tuviste experiencia. Hiciste el castillo de la tele. No, y también mucho fuera de la televisión. Me gusta mucho trabajar como conductora, presentadora. ¿Hace poco no visteis en Minas con Marito? Sí, la sensación con el público. Lo que es, por ejemplo, conducir un certamen de belleza, creo que debo llevar 20. Que la gente no sabe. O sea, nunca dejé de ser conductora porque yo creo que cuando uno se enamora de la profesión, puedo hacer muchas cosas. Y yo pensé en programas de televisión. ¿Sí? Tuve... ¿Tuviste ofertas? Sí, tuve algunas llamadas. Pero yo sé también lo que quiero hacer. No soy intransigente, pero tampoco hago algo por hacer. Yo fui profeta en mi tierra. Yo siento que fui profeta en mi tierra y que lo voy a seguir siendo. Si uno quiere, puede ser que te puede pasar que no. Como también te puede pasar que vayas al exterior y no trabajes tanto o no te vaya bien. Le puede pasar a cualquiera.